Calor, mucho calor. El miércoles pasado, 12 provincias han registrado temperaturas elevadísimas. Hubo discusiones sobre si se medía bien o no la sensación térmica. Claro que nunca hemos tenido estas temperaturas tan elevadas. Hemos invitado al doctor Roberto Seiler, doctor en agrometeorología, profesor emérito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctor, bienvenido, que siempre lo llamamos en estos casos extremos que nos ofrece el clima, que nos ha tenido mal traer con estas temperaturas tan elevadas. En 12 provincias, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja. Prácticamente ha cubierto todo el país. A pesar de las altas temperaturas, bueno, feliz 2019 para todos, ¿no? Muy bien. Estamos en verano. Estamos transcurriendo, transitando el periodo del año de mayores temperaturas. Una radiación muy intensa, muy alta. Los días son largos. O sea que esto nos marca una probabilidad de ocurrencia de estas situaciones. Pero estos calores, estas temperaturas tan elevadas, me parece que no se han visto, ¿no? Sí. Hemos tenido realmente en el pasado, si no es tan lejos, 2013, 2014, tuvimos desde diciembre, aproximadamente en mitad de diciembre hasta mitad de enero, temperaturas realmente muy altas. Es lo que podríamos definir como una onda de calor, ¿no? Cuando las temperaturas en el día son muy altas y en la noche siguen siendo altas. Es decir, no hay posibilidad de recuperación para los humanos sin un medio artificial como es el aire acondicionado, ¿no? Esto fue una situación muy, muy, muy destacable. Pero, bueno, es una constante, casi diríamos, en el verano que se produzcan estos periodos de altas temperaturas. Si están acompañados por alta humedad, tanto peor. En algunas, en varias oportunidades hemos dicho acá que el clima y el tiempo en cada momento es un combo, un acople perfecto entre lo que pasa en la atmósfera arriba, que excede los límites del país y lo que ve abajo, el relieve, ¿no? Pensando en el relieve, nosotros tenemos cadenas montañosas que van de norte a sur. Los Andes, las sierras de Córdoba, las tucumano-granenses, todas van de norte a sur. Esto significa o permite un desplazamiento de aire norte-sur y sur-norte casi con una constante. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de días de viento norte, caliente, y luego tenemos la avenida del viento sur que refresca. Esto es una normal casi invierno, invierno y verano, ¿no? Ahora, hay veces que esta circulación normal se traba, podríamos decir, como ocurrió en el 2013, 2014, que yo decía, y como ocurrió también en estos días. ¿Qué significa que se traba? Que no cambia y se mantiene por varios días, ¿no? Claro. Entonces, y ahora ya lo estamos empezando a tener otra vez en el día de hoy. Hay un constante bombeo de aire caliente y húmedo del norte. Entonces, esperemos que se produzca esa normalidad que es dentro de unos días, otra vez el viento sur que refresca, ¿no? Bien. Y también está, porque en Santa Fe surgió ahí una cuestión, si se estaba midiendo bien o no la sensación térmica, ¿no? Claro, tan elevadas temperaturas plantean ese tipo de cuestiones. Sí, sí. Hay veces, bueno, esto está tabulado y tiene normas estándar de cálculo, ¿no? Podría ser que haya un error en el cálculo, pero es una combinación de temperatura y velocidad de viento, ¿no? Pero puede haber habido un error, pero esto está establecido ya por el Servicio Meteorológico Nacional o la Organización Meteorológica Mundial, cómo se define la sensación térmica, ¿no? Por eso pueden haber tenido temperaturas exageradas. Elevadas temperaturas y el riesgo de tormentas, ¿no? Sí. Que tienen a mal traer a los veraniantes, crecidas de río, como lo hablábamos con viñetas en el primer bloque. Efectivamente, hay altas temperaturas y sobre todo cuando hay mucha humedad, hay la posibilidad o se produce la situación de mucha novosidad y tormentas intensas, ¿no? El riesgo está en cualquier momento, no es predecible, no podemos decir ya que esto nos va a acompañar durante todo el periodo de verano, pero las condiciones se hacen propicias de día tras día para situaciones de tormentas. Y que nos tienen mirando el cielo y bueno, y si las ciudades están preparadas para tormentas de alto impacto, se renueva esta situación. A propósito de esto, de lo preparado, bueno, podemos profundizar o tratar de exigir más de los pronósticos, de los anticipos de los pronósticos, pero casi diríamos no hay mucho por hacer en ese camino. Entonces hay que buscar medidas de seguridad y medidas de adaptación. Es decir, es una cuestión generalizada en todo el mundo. Es decir, cómo nos hacemos más seguros frente al clima o cómo nos adaptamos mejor. Es decir, es una irresponsabilidad ir en contra de estas normas que señalaba Viñeta, por ejemplo, y es una irresponsabilidad en los humanos, es decir, someternos tanto tiempo al sol o a elevadas temperaturas. A elevadas temperaturas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.